Ayer me encantaron por la tarde Llevando sus tales del trabajo Alguien te sale a encontrar Yo sé que luce muy elegante Y al llegar te besa y te abrazo Luego salen a pasear La verdad compruebo, todo es cierto La verdad te entiendo y te lo acepto Pero no pensé jugar Mira lo que estás haciendo Y eso no lo voy a soledad Sé que pensaste en cambiarme Mejor pensé ya no me voy a suprimar Porque no quiero un amor, jugarte Porque sé que mucho te voy a llorar Sé que pensaste en cambiarme Mejor pensé ya no me voy a suprimar Porque no quiero un amor, jugarte Porque sé que mucho te voy a llorar Y eso es el sabor de melos, de relámpagos, de morose Ayer me encantaron por la tarde Que cuando tú sales del trabajo Alguien te sale a encontrar Yo sé que luce muy elegante Y al llegar te besa y te abrazo Luego salen a pasear La verdad con fuego, todo es cierto La verdad te entiendo y te lo acepto Pero no pensé jugar Mira lo que estás haciendo Y eso no lo voy a soledad Sé que ya pensaste en cambiarme Mejor pensé ya no me voy a suprimar Porque no quiero un amor, jugarte Porque sé que mucho te voy a llorar Sé que ya pensaste en cambiarme Mejor pensé ya no me voy a suprimar